¡Es hora de ensuciarse! ¡Carga el arma! ¡No se wey! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Están defendiendo al entrenador nomás! ¡Me las llevaré! ¡No! 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 ¡Que verga! ¡No! ¡No! ¡Se acerca una granada! Maldición Sí, está bien mierda ¡Qué detalle! ¡Maldición! 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 ¡No! 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 Sistema de seguridad deshabilita No mames loco, esta bien perro Para pegarle Cubre ese pasillo Ah, ya la mato del burn A ver, se pone una manta La misión no ha terminado Hay más locos ahí afuera Y están listos para luchar ¡Listo para la acción! ¡Vale pa! ¡Listo para la seguridad deshabilita! ¡Listo para la seguridad deshabilita! ¡Suscríbete! 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 El truilo es bien valiente cabrón No mames, no tengo ninguna bala Buenísima wey Tiene nada sabía, lo decía Tiene para el burning, el Mr. Unclan Ah, huevo perro Ahí está el pro player wey 2 life Ah, ya está en la base donde está Seconds En las granadas de la derecha wey El muro de láser, estás esperando Granada, matalo ya wey Está pendejo el vato Ah, huevos, huevos Hijo de su madre, dos balas Hijo de su madre La misión no ha terminado Hay más locos está allá afuera y están listos para luchar Ya vea, huevos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Adiós Oh, le culero Ah, que mamada viejo Jajajaja Mi amorillo, bro Se colocó bien este, güey Su madre, eh Vale, papi, ahorita vengo, voy a cenar, güey Ahí sí lo stopo, ahorita